Fiesta de Santa María Reina En este día, saludaremos a nuestra Madre con una hermosa oración antigua que todos sabemos, y es el Salve Regina. Es también conocida como la Salve, una oración católica dedicada a la Virgen María, la cual hizo aparición durante la Liturgia de las Horas en varias congregaciones monásticas en el siglo XII. Esta oración es tradicionalmente cantada en latín y forma parte del repertorio del canto gregoriano. Salve Regina, al igual que el Ave María, es una oración de saludo y bienvenida a la Madre de Dios. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve, Reina, Madre Misericordia, vida, dulcedo, espes nostra salve. A te clamamos, et sules fili, lleve. A te suspiramos, lle mentes et flentes, ina lacrimarum vale. Ella, ergo, advocata nostra, ios tuos misericordios oculos, adnos converte. Et, Iesum, benedictum frutum ventris tui, novis post hoc exilium, ostenden. O clemens, oh, pia, oh, dulcis Virgo María, ora pro nobis sancta Dei genetix, uch dini epsiamur promisionibus Christi. Amén. Amén.